Padre Cristo hermano Pues quiero agradecerle al Señor primeramente hermano que el Señor me concede estar juntamente con ustedes este día ya tengo muy presente que tres convenciones no he podido estar pero gracias a Dios hermanos que esta vez el Señor me ha concedido le doy gracias al Señor por ello y estoy contento hermanos por porque me tocó también estar aquí aunque me siento quiero decirles como esas computadoras viejas que ya están desechadas que no tienen esa calculadora que puede calcular como las nuevas porque ya pasamos a otra etapa de nuestra vida y como dijo nuestro hermano Francisco que ahorita porque la tecnología está muy elevada, muy alta yo sé hermanos enfrente de quien estoy parado conozco hermanos este los conocimientos que ustedes tienen y mi situación es totalmente diferente pero una cosa me consuela que lo que es de Dios es igual ayer hoy y por los siglos eso me da ánimo me da consuelo me siento en una forma igual que ustedes porque vamos luchando con un mismo propósito vamos buscando algo que no se gana con la ciencia algo que no se puede ganar con el estudio ni se puede ganar hermanos con la tecnología Dios bendito sea su nombre ha sido con la gente que no sabía ni una letra ha sido con la gente instruida ha sido con toda la gente porque Dios no hace abstención de personas bendito sea su nombre le damos gracias a Dios hermanos porque tenemos un Dios que si nos conoce un Dios que si sabe quienes somos nosotros y el conforme a nuestra capacidad bendito sea su nombre nos da de su gracia y de su misericordia por eso estamos contentos de tener un Dios que si conoce todas las cosas un Dios que sabe hermanos bendito sea su nombre medir cada una de las situaciones de nosotros y pagar a cada uno según como nos desempeñamos como hacemos las cosas el Señor es el único que sabe pagar a cada quien conforme a su merecido bendito sea el nombre de Dios por eso hermanos debemos de alabar y de glorificar a este Dios que vive y reina para siempre no se ha dejado llevar Dios bendito sea su nombre hermanos este por la ciencia no se ha dejado llevar Dios que solamente los hombres de conocimiento lo van a tener en su corazón él no se ha dejado llevar por eso Dios siempre ha dicho que el que tiene a Dios en su corazón es el que hace su voluntad el que anda en humildad buscándole el que anda buscando a Dios de todo su corazón no hermanos solamente con el conocimiento humano se va a alcanzar las bendiciones de Dios bendito sea el nombre de Cristo hermanos se alcanza solamente hermanos con la humildad con el respeto a su ley cuantas gentes vemos de mucha enseñanza de mucho conocimiento de muchas cosas hermanos pero de Dios podemos decir hermanos que están vacíos podemos decir que no tienen nada de Dios que es esto bendito sea el Señor que es esto que nos enseña la palabra de Dios bendito sea el nombre de Dios a él sea la honra y la gloria hermanos nosotros debemos de ser hermanos para Dios como lo que en realidad somos no somos nada si él quiere somos algo y si él quiere no somos nada porque así es la mano de Dios no solamente conmigo con todos ante la presencia de Dios no hay diferencia para saber hermanos que somos tales cada uno de nosotros bendito sea el nombre de Cristo yo le doy gracias a Dios por ello bendito sea el nombre del Señor y que me concede hermanos estar bendito sea el Señor ante mucha gente de mucho conocimiento de hermanos que tienen mucha materia mucho conocimiento hermanos yo sé quien soy ante todos ustedes pero le doy gracias a mi Dios bendito sea el nombre de Cristo alabado seas para siempre Señor bendito sea el nombre de Dios hermanos vamos a hablar poquito de esto que el Señor me ha concedido hermanos poner la lectura hermanos las palabras que originaron esta parábola hermanos el asunto que originó estas palabras fue aquella pregunta que le hicieron los escribas y los fariseos al Señor y le dijeron con que autoridad haces esto entonces el les dijo yo también les voy a preguntar algo y contestarme y decidme y entonces yo les digo entonces ellos no pudieron contestarle el bautismo de Juan era de los hombres o era del cielo no pudieron contestarle algo tan fácil algo tan sencillo pero la ciencia no dejaba el conocimiento de ellos no podía como es posible le vamos a decir no, no podemos decirle porque ya sabían hasta lo que les iba a contestar bendito sea el nombre de Cristo hermanos como hay muchas cosas que en este tiempo podemos también preguntar bendito sea el Señor pero vamos a dar hermanos cuenta un poco de estos dos hijos como el Señor les dijo que os parece no les contestó la pregunta pero les hace esta esta este parábola bendito sea el Señor que os parece de un padre él se describe como padre del pueblo gentil y del pueblo judío tenía dos hijos tenía la generación judía y tenía el pueblo gentil al frente el Dios todo por el 11 se describe se retrata y también retrata hermanos al pueblo gentil y al pueblo judío bendito sea el Señor con estos dos hijos y entonces el pueblo gentil hermanos no tenía respeto no tenía conocimiento de Dios no quería nada con Dios esto representa el primer hijo que le dijo no quiero así dicen la gente si usted ahí le predica de Cristo y le dice algo ellos lo primero que le dicen no quiero hermanos bendito sea el Señor pero el que se arrepiente y busca a Dios como lo hemos hecho nosotros ahorita nosotros somos el pueblo judío hagan de cuenta que Dios está hablando al pueblo judío porque nosotros venimos a recibir lo que es de Dios y de dos pueblos y son uno no hay diferencia nosotros también somos del pueblo judío pero fíjense nomás bendito sea el Señor este hombre hermanos bendito sea el Señor le redargulló la conciencia de haberle dicho a su padre no voy no quiero así es el mundo también hermano cuando usted le habla cuando usted le dice de Cristo y que empieza a redargullir la conciencia y que empiezan a sentir a Dios se convierten se arrepienten y vienen a los pies del Señor esos somos nosotros que hemos venido bendito sea el hombre del Señor pero hermanos este ahora con el hecho de venir pertenecemos al pueblo de Israel bendito sea el Señor Dios nos está viendo nosotros como el pueblo de Israel hermanos aquí hay mucho que pensar mucho que decir en toda la escritura tenemos mucha enseñanza hermanos pero hay que tomarla para bien para beneficio de nuestras almas para buscar a Dios para acercarnos a Él hermanos bendito sea el Señor este hombre se arrepintió de haberle dicho a su Padre no voy bendito sea el Señor y hermanos probablemente Él tuvo muchas críticas hermanos por haberse arrepentido hermanos este por haberle dicho que no en este mundo tenemos de todo bendito sea el Señor Él tenía que haber recibido críticas por ello pero hermanos Él hizo la voluntad de su Padre Él fue el agraciado porque hizo caso a la voluntad del Padre y se fue a trabajar a su viña bendito sea el nombre del Señor hermanos tenemos el otro caso bendito sea el Señor el hombre que le dijo probablemente este el Señor se llegó al otro y le dijo ve tú a trabajar para mi viña entonces Él le dijo sí Señor yo sí voy hermanos porque probablemente lo rodeaba mucha gente probablemente había gente ahí presente y Él quería engañar a la gente que Él sí iba a ir y probablemente la gente lo haya elogiado la gente le ha dicho muchas cosas porque Él sí iba a hacer la voluntad de su Padre bendito sea el Señor esta parábola hermanos este hijo lo estaba Dios comparando con el pueblo que ya conocía a Dios con el pueblo que ya tenía a Dios cuántas veces nosotros somos tan así bendito sea el Señor si le voy a servir a Dios si voy a hacer la voluntad de Dios si voy a trabajar en su viña bendito sea el Señor pero luego vemos que no es así luego vemos que es diferente entonces el Señor nos está comparando ahí con esa gente porque nosotros tenemos tanto campo abierto el mundo se está perdiendo la gente está hermanos bendito sea el Señor condenada Dios está esperando que usted haga algo por su vecino Dios está esperando que usted haga por su compañero Dios está esperando que haga algo por cualquier persona del mundo porque está perdida acuérdese si usted tiene un amigo o usted tiene una persona hermanos que la ama que la quiere como es posible que la va a dejar perder como es posible que no le va a decir lo que viene para allá para adelante como es posible que usted no se mortifique por ello Dios hermanos le dijo esto grito sea el Señor bendito sea el Señor aquí a las gentes hermanos fíjense fíjense hermanos las rameras los pecadores van a ir delante de vosotros los echó para atrás porque hermanos porque no estaban haciendo la voluntad de Dios no estaban haciendo hermanos lo que Dios les había mandado no estaban haciendo bendito sea el Señor hermanos no seas tú de esos tú hagas la voluntad de Dios hermanos porque el mundo está cada día perdido cada día más hermanos está hermanos este bendito sea el Señor lo podemos describir de lo peor bendito sea el Señor porque está hermanos al borde del fin del mundo y la gente se va a perder hermanos cree usted que no le va a echar Dios la culpa a usted porque no hizo nada por su vecino porque no hizo nada hermanos por alguna gente probablemente esté haciendo lo contrario eso es lo peor de los casos muchas de las veces la iglesia no crece la iglesia no hermanos este avanza la iglesia está estancada no vayan a echarle la culpa a nadie hermanos échense a nosotros mismos porque nuestros hechos nuestras formas de vida no concuerdan con la voluntad de Dios y la iglesia se va abajo ¿por qué? porque no tenemos nosotros la predicación que Dios nos mandó la predicación que Dios nos manda es por testimonio no solamente el hablar no solamente el decir las cosas hay que vivir la vida de Dios hay que vivir la vida cristiana hermanos y el evangelio de Dios es como el río y no hay quien lo atrinque solo se bendice solo crece solo va para adelante pero hermanos el río si usted lo tapa no camina eso es lo que pasa con nuestra iglesia eso es lo que pasa con nosotros en vez de dejar correr el agua la bendición de Dios estamos tapando la bendición entonces por eso hermanos vemos el estancamiento vemos hermanos que no llega la bendición vemos que no llegan las cosas de Dios porque nosotros somos nuestros culpables nosotros no podemos decir que Dios no Dios es el mismo ayer hoy y por todos los siglos bendito sea el nombre de Dios la fuerza de Dios el poder de Dios nunca se ha terminado ni se va a terminar se va a acabar el mundo y Dios va a ser el mismo en todos los aspectos los que cambiamos somos nosotros no dejemos hermanos que la tecnología no dejemos hermanos que las cosas del mundo nos aparten de la bendición de Dios bendito sea el nombre de Cristo no podemos hermanos necesitamos la bendición de Dios antes y por encima de todas las cosas bendito sea el Señor porque Él es el que nos lleva hermanos si vamos derecho vamos a ir al cielo bendito sea el Señor de otra manera hermanos hay mucho que pensar bendito sea el nombre del Señor cuantas cosas hay bendito sea el Señor de preguntar en esta vida de cosas hermanos bendito sea el Señor que hemos visto yo tengo pocos años probablemente cuarenta y tantos años en el camino de Dios he visto correr la iglesia he visto muchas cosas Dios me ha concedido verlas y conservarlas bendito sea el nombre de Dios y muchas cosas hermanos me tocó ver hermanos que se hicieron muchos acuerdos se hicieron acuerdos que están todavía palmados escritos que se han echado a la basura he visto cosas maravillosas que los santos hermanos que pasaron de nosotros hermanos dejaron palmadas pero ya no están hermanos haciéndose como se hacía bendito sea el nombre de Cristo entonces hermanos no le echemos la culpa a nadie echemos la nosotros necesitamos a Dios hermanos cualquier cosa bendito sea el Señor que se haga si no está la voluntad de Dios no hay nada bendito sea el Señor que sirva quien dice la palabra de Dios si no es Él entonces quien es bendito sea el Señor Él es el que hace todas las cosas pero bendito sea su nombre hermanos necesitamos bendito sea el Señor buscar a Dios con esa humildad que debe ser un cristiano un cristiano humilde que busca a Dios hermanos que no está pensando solamente en otras cosas necesito ser el Señor sino pensando en la voluntad de Dios yo quiero necesito ser el Señor las oraciones de todos ustedes porque yo soy incapaz insuficiente he visto sanidades hermanos muy fuertes en estos días Dios me ha concedido verlas hermanos pero no estoy contento yo quiero más de Dios yo quiero que el Señor me ayude que me bendiga y que pueda yo hermanos bendito sea el Señor representar a ese Señor del cielo como Él quiere que lo representemos bendito sea el nombre de Cristo que triste hermanos que triste bendito sea el Señor teniendo una iglesia como es la iglesia gentil de Cristo que tiene un Dios maravilloso un Dios hermanos que ninguna iglesia lo puede tener un Dios hermanos bendito sea el Señor podemos decir como decía bendito sea el nombre del Señor Isaías quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová y subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca no hay parecer en Él y hermosura ve lo hemos más inatractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres balón de dolores experimentado y quebrando y como que escondimos de Él el rostro fue menospreciado y no le estimamos ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido más el herido fue por nuestra rebelión molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cal se apartó por su camino más que obá llevó el pecado de nosotros en Él bendito sea el nombre de Cristo angustiado Él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores Él mudeció y no abrió su boca bendito sea el nombre del Señor bendito sea Cristo de la cárcel y del juicio fue quitado más su generación quien la cortará porque cortado fue de la tierra los vivientes por la rebelión de mi pueblo fue herido bendito sea el nombre del Señor y dispusese con los impíos de sepultura más con los ricos fue en su muerte por cuanto por tanto yo le doy parte con los grandes y con los fuertes repartidades pocos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos bendito sea Cristo oremos hermanos y el Señor les bendiga a todos amén